Hoy voy a hablar de Tomás Suárez Bertis Martínez, hijo menor de Pedro Suárez Bertis y Cintia Martínez. Como todos saben, Pedro Suárez Bertis y Cintia Martínez tuvieron tres hijos, Salvador Suárez Bertis, María José Suárez Bertis y Tomás Suárez Bertis. De los tres, Tomás Suárez Bertis ha sacado lo que es el talento de su padre. Desde el repentino y triste fallecimiento de su padre Pedro, Tomás ha ido poco a poco comunicándose con sus seguidores en el Instagram. Y como podemos ver en sus últimas fotografías, Tomás Suárez Bertis da una luz de esperanza a todos sus seguidores. Tomás Suárez Bertis jamás ha estado ajeno a los trabajos musicales de su padre. Pedro Suárez Bertis contó que en el disco Play, Tomás Suárez Bertis grabó Anticuerpos de la Noche. Lo que hizo es juntar todos los juguetes de su hijo Tomás y que Tomás juegue. Mediante la tecnología hizo una hermosa grabación Anticuerpos de la Noche. Esperamos Tomás que poco a poco nos des luces y nos alegres con tus composiciones, con tus canciones. A lo mejor están haciendo una nueva estrella y con todo el legado de tu padre. ¡Gracias!